Y aquí estamos en Salir por Arriba de este 29 de Julio del año 2022. Y durante toda esta semana estuvimos trabajando la idea de que esta crisis que se está viviendo, la corrida cambiaria, el apriete de los agrogarcas, para decirlo rápidamente, de los fondos de inversión, de la predicción para quedarse con Vicentín, que todavía no lo tienen. Bueno, todas estas presiones y cuestiones que son a escala internacional, pero que tienen la posibilidad en Argentina de redondear una posición favorable a la política de Estados Unidos y la OTAN, pone a la Argentina y al gobierno de Argentina en serios condicionamientos para el desarrollo de su política económica, social, cultural. Y yo decía, venimos diciendo, en el laberinto con los jalcaños, y después con los distintos columnistas que tenemos en Salir por Arriba, que la situación económica y social del 2022 no es la misma ni de 1989 ni la de 2001. Pero tengo que decir que para lograr que Menem pusiera a cabalo y que finalmente claudicara con cualquier tipo de posición que tuviera que ver con la defensa del Estado Nacional, le tiraron una hiperinflación insostenible a Alfonsín para que se fuera antes y a Menem para que nombrara al ministro que ellos querían que nombrara. Y así fue la aparición fulgurante de Felipe Domingo Cavallo, después de varias pruebas que hizo el propio Menem y que le decían, eso no sirve. Y Menem lo puso a cabalo, generó un clima de estabilidad con la convertibilidad y eso produjo un alivio en la tensión que se había construido desde los lugares de poder, la banca, las financieras, bueno, toda esa situación. Cavallo vino a poner como tranquilidad, esa tranquilidad que nos costó millones de argentinos en la desocupación y que estructuraron un nuevo modelo de sociedad argentina, un sistema capitalista atado a los fondos de inversión internacionales como BlackRock, Vanguard y todo lo demás y que se consolidaron en esa época. Concentración económica, fragmentación social, aparición de los piqueteros, de un sujeto social que antes era la clase trabajadora y que se constituyó en ese momento con las organizaciones como la FTB, la Corriente Clasista y los piqueteros de Cutralco, Tartagal y todo lo demás. O sea, hubo resistencia, de todas maneras se consolidó ese modelo de capitalismo neoliberal y un Estado privatizado que entregó todo lo que el Estado tenía y lo entregó en concesiones. Así tenemos el Paraná concesionado, tenemos los medios de comunicación concesionados, siempre digo, Canal 13 no es de Clarín, es del Estado, pero las concesiones que le fueron otorgando cada gobierno le fueron prolongando la posibilidad de que ese canal parezca que es de Clarín. Y así, con todas las situaciones, que el río Paraná sea de Yandenul y de las empresas de la Bolsa de Comercio de Rosario, digo, las cosas que hemos venido poniendo sobre la mesa con ideas y causas y con algunas acciones como logramos construir en la mesa por la defensa de la soberanía del río Paraná y del canal Magdalena. Así hicieron también en la época después de la caída de De la Rúa que le hicieron votar a ese Congreso todas las leyes que sirvieran para profundizar la financiarización de la economía. La dictadura hizo la ley de entidades financieras, Menem privatizó el Estado con la 23.696 la ley de reforma del Estado, con la caída de De la Rúa se aprovechó para consolidar ese modelo de Estado neoliberal hasta que vino Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner vino y se hizo cargo de esa situación de país, de ese modelo de país que se había constituido consolidado con el neoliberalismo pero que dejaba tanta gente afuera del sistema que hasta el propio sistema se dio cuenta que no podía sostenerse por lo menos con elecciones y entonces dejaron establecido condiciones que eran muy difíciles de remover. Sin embargo Néstor Kirchner comenzó a remover algunas de esas cuestiones y se generó en la Argentina un país rico no un país pobre las condiciones para un nuevo proceso de sustitución de importaciones y de industrialización. Y ese fue el gran hallazgo de Néstor Kirchner hallazgo voluntad compromiso leyes que fueron en ese sentido darle posibilidades a quienes estaban desocupados que volvieran al trabajo además de todas las leyes que tenían que ver con la agenda 2001 que es la agenda de los derechos de las derechos de las mujeres y disidencias LGBTQ todo lo que tiene que ver con derechos humanos que estaba consolidado y ganado en la Argentina y que Néstor vino y reafirmó digo esas son cuestiones claves ante la derrota del neoliberalismo en las elecciones aunque bueno Menem ganó esas elecciones López Murphy estuvo a punto de arrimar el bochín pero bueno el pueblo como pudo con un 22% apoyó a Néstor Kirchner y desde ese 22% construyó reconstruyó el modelo peronista sin reconstituir todo sin devolverle al Estado todo lo que debería ser del Estado por eso se fue incubando a la derecha un proyecto que decía ah tenemos que poder ganar por elecciones también y ahí aparece la construcción de Mauricio Macri que gana primero Boca el club después la ciudad de Buenos Aires y se va sacando de Boca a la izquierda de Alegre y Geller y en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires Aibar y esa construcción del kirchnerismo consolidó y generó una esperanza y hasta unió en un movimiento fragmentado porque no se pudo resolver democráticamente en la construcción de una herramienta que no fuera solo electoral y entonces se consolidó una posibilidad de recuperación en alianza en Latinoamérica con el Frente Amplio Uruguayo con el Lula con el Brasil de Lula fundamentalmente con Hugo Chávez que tiraba el socialismo siglo XXI nuevo Morales en Bolivia Rafael Correa en Ecuador fíjense eso generó un espacio que sin remover las estructuras solo en Bolivia y en Venezuela se removieron las estructuras neoliberales permitió que se hiciera en Latinoamérica una reaparición de los gobiernos populares muchos de los cuales no pudieron consolidar sus posiciones porque la estructura neoliberal quedó firme hoy en la Argentina estamos viviendo situaciones similares no en cuanto a la desocupación al hambre hay mucha más contención social la economía no está caída no está destruida pero la voracidad de los sectores concentrados va por todo y entonces generó este clima y esto fue casi después de la pandemia la pandemia no se la podemos adjudicar eso aunque tiene que ver la forma de desarrollo que Alberto Fernández bien contradijo con una acción en defensa de la vida Alberto Fernández y el frente de todos pero a partir de ahí comenzó la redefinición y el vamos por todo del modelo neoliberal acechando constantemente con inflación con aumento de precios con problemas internos que el frente tiene de fragmentación y no homologación de ideas de unidad de conceptos y entonces dejó como saldo una situación caótica que así como hicieron para que se instara la cabalo así como se hizo para que Dualde apareciera como una solución hoy aparece que esa solución es poner en el gobierno y darle la capacidad de dirección al sector neoliberal del frente de todos que encabeza Sergio Massa que no es un problema de nombres es un problema de proyectos ya lo dijo de Mendiguren hace 15 días en esta radio lo viene diciendo Robeli de hace años hay un proyecto y ese proyecto es el de AEA es el de la articulación a nivel internacional con Estados Unidos y la embajada y también el complejo agroindustrial que tiene su proyecto y que es un proyecto de ajuste de entrelazamiento con los dictados del Fondo Monetario Internacional y que no tiene en consideración las cuestiones que si tuvo aquel kirchnerismo por eso hoy vamos a hablar de eso y muchas cosas más que están pasando hoy sin atender a los chismes de que sube fulano o sube mengano hay un proyecto Massa trae un proyecto ese proyecto es el que hoy busca el aval de todo el frente de todos y parece que en la mesa chica donde está Cristina Fernández de Kirchner Sergio Massa y Alberto Fernández se logró la mesa chica de Kirchner